...en la ciudad de Nueva York reiteró hoy que su hijo es inocente y que solo, solo se trata de una trama, dice él, de las autoridades estadounidenses en contra de su vástago. Luis Trinidad nos cuenta más. Según cuenta, no ha hablado con su hijo desde hace dos años, cuando vía telefónica conversaron sobre un problema personal que éste tenía. Bueno, me dijo, mire, llame a este fulano que está depresivo, que las mujeres se dejaron y se llevó el niño, no quiere hablar con nadie, vive depresivo. Es que yo llamé y hablé con él, le dije que no se deprimiera, que eso no era nada. Asegura que desde entonces la madre del hoy acusado de terrorismo se quejaba de su falta de iniciativa para trabajar y socializar. Nada, estaba ahí acostado, no salía para la calle, se bajó, que ella siempre quería que lo mantenía. En los últimos dos años, ella lo estaba manteniendo. De verdad, sin trabajo, y se fue a vivir con ella. Sobre su conversión al islamismo, expresó que tanto él como su familia nunca se lo tomaron en serio. Pero no con ese auge de terrorismo ni nada de eso. No así deje, 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 evitada de él. Cuando él, si la última vez que estuvo aquí, hace cuatro años, él había venido y era musulmán, que el hermano lo trajo con esa idea para que dejara eso, para que bebiera roma y anduviera, y eso fue lo que él hizo. Y dijo, tú vayas a sacarte de la religión. Le dijo, no, porque tú no llevas nada de corazón. Para Juan Pimentel, su hijo José siempre ha sido un muchacho tranquilo, que nunca se atrevería a hacerle daño a alguien. A lo mejor, querían algún, algún, alguno que cayera en el gancho y se lo prepararon a él, y lo agarraron a él de anzuelo, o de poner un ejemplo o algo, pero de que él sea violento, no, mira el tipo de bomba que han puesto y qué violencia ha generado él en Nueva York. Seguro que no tiene ni siquiera querella por violación o por pleito o nada de eso. Sin embargo, siento el temor de que éste sea condenado por muchos años en la cárcel, por los cargos que se le imputan. Y no, eso es lo que uno vive asustado, es que lo acusen y lo sometan. Juan Pimentel actualmente se encuentra en casas familiares en la comunidad Las Canas, en La Vega, con el fin de recuperarse de una operación en uno de sus pies, debido a la diabetes que padece. Desde La Vega y para Técnoticias, Luis Tinidad.